Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog No sé si va a ser un día conmigo, si va a ser weekly o como, o dos días conmigo Porque, claro, el vídeo que quiero subir hoy ya lo tengo, el de mañana también, entonces es pasado No sé si grabar estos días o cómo haré, pero la verdad, pero bueno Nada, me acabo de alisar el pelo porque anoche me dormí con el pelo mojado y sin peinar Y ya os podéis imaginar cómo me levanté, o sea, llevo tranquilamente 15 minutos peinándome el pelo ¿Sabes? Para quitarme los nudos Nada, ya han venido los reyes magos Así que me voy a vestir, que nos toca pues ruta de casas Vamos primero a casa de la familia de mi novio Y ya luego vamos a mi casa En casa de la familia de mi novio vamos a desayunar crepes Y luego en mi casa pues almorzamos Y ya luego pues por la tarde venimos Así que yo quería levantarme temprano a temprano para editar, pero no podía ser Así que me voy a maquillar aquí y así adelanto cosas porque me quiere poner bella Ya está, ala, nos vamos con los regalos familiares La parte de mi novio y la parte mía Bueno, por aquí tenemos la primera parada en esas dos bolsas Y ahora nos vamos a la segunda parada Corriendo que ya llegamos tarde, pero tengo un nombre Un nombre un poquito tardó Bueno, he puesto todos los regalos aquí Los míos y los de mi novio Para mañana grabaros el vídeo de los regalos de Reyes Buenos días, estamos a domingo 7 de enero Estoy preparando todo, me voy a poner este suter y tal Porque voy a preparar todo para grabaros el Haul de Reyes Todos los regalos de Navidad Pues nada, así ha quedado mi salón cocina Después de grabar Toda la ropa ahí Cosas por aquí Cosas por ahí Aquí En la mesa En fin Y ahora queda lo peor Que son dos cosas Recoger todo Que eso, bueno, más o menos lo llevo bien Pero el otro es ordenar Y hacer hueco en el armario Bueno, voy así vestida Vamos a ir a comer a casa de la familia de mi novio Y voy estrenando el bolsito Bueno, acabamos de llegar de comer de casa de la familia de mi novio Y tengo cosas por todos lados Hay que decirlo Nada, voy a quitar las cosas del sillo Para que mi novio se eche Porque creo que se va a echar una siesta Y me voy a editar el Haul de Reyes Para enseñaros lo hoy Así que voy a ello Y el low, bueno Acabo de terminar ya de editar el vídeo De hecho ya se está subiendo Ya hice la... Ya hice la miniatura y todo Estoy esperando a que se termine de cargar Porque está como... Cargando las fotos todavía Nada, ya terminé la lavadora Porque por cierto la puse antes Voy a atenderla Y ya mañana pongo otra Así que en lo que se sube el vídeo y todo esto Voy a seguir recogiendo la sala Porque me quedan cosas por recoger de regalos Y pues nada En este blog os voy a... En este que es un blog normal Os voy a enseñar los regalitos que le han dado a mi novio El último blog más que es el que voy a subir mañana Os enseño ahí los regalos que le han dejado a la familia Los Reyes Mago aquí en nuestra casa Y pues tres vídeos seguidos de hauls Por lo menos Prácticamente Y nada Voy a atender la ropa como os digo Y dejo esto subiéndose Acá ya está No me lo no se diem Yo no lo no se la veía Vamos memo Vamos link Y primero Yo no me quedo pflichto Bien Paso Vale, bueno, ya he puesto público el vídeo En esta esquina porque es donde están los regalos de mi novio Que os los voy a enseñar, como os había comentado Os voy a enseñar todo, menos una camisa Que la tiene puesta y está durmiendo, así que bueno Aquí, mis reyes magos le han dejado Esta caja de aquí de Versace Que es un perfume, tiene todo esto de aquí, ¿vale? Tiene ese cerdo aquí, que la verdad que está Súper bien para viajar Es este perfume Que la verdad que huele Súper, súper, súper bien Y bueno, también venía con el chiquitito para viajar Luego aquí también le han dejado Esta Nike Air Max Están súper chulas Para que cambie porque tiene unas pumas Reventadas ya, las pobres Luego en casa de sus padres le han dejado Estas otras Nike de aquí En negro Aquí en casa también le han dejado Esta camisa de aquí de Jack and Jones Y en casa también le han dejado Los Bits Solo 3 Wireless Que bueno, está hiper, mega, ultra Imposible conseguirlo Nosotros la verdad es que fue que tuvimos suerte En casa de mis padres le dejaron Este suéter de aquí ¿Vale? Y por detrás tiene Con el Michelangelo La verdad que me gustó un montón el color Y también le dejaron esta camisa de aquí Que por detrás es así Que si os interesa Estas dos cosas son de Pulambiar Luego también en su casa Obviamente es donde más le dejaron Como pasa conmigo Le dejaron estos pantalones así Súper chulos Este suéter así Que este es de esfera Vale, así como con cuellito Camisa de aquí Que es de De la marca de IC Camisa de deporte Obviamente Porque ya la habíamos dicho nosotros Que necesitábamos ropa de deporte Le dejaron este pantalón corto también Este otro de aquí Corto Así como Tipo jean Esta otra de aquí Esta de aquí de Pul Sencillita que tiene este dibujito No sé si Lo podréis apreciar Ahí se ve Una nubecita con sonriente Luego Calcetines Un pack Dos pack Tres pack Cuatro Cinco Este suéter de aquí de Regreso al futuro Que está súper chulo Y por detrás es así Este si no me equivoco Es del pool ¿Verdad? Que me suena a lo visto Sí, es de pool Y es que yo lo vi Entonces creo que ya Eso es todo lo que le regalaron a mi novio Por reyes Porque claro Tened en cuenta que él cumple El 17 de noviembre Entonces Hace poco tuvo también un montón de regalos Y pues nada Ya son las 7.40 Ya prácticamente Se ha terminado ya de subir el vídeo El de mis regalos de navidad Y la verdad que voy a descansar un poco Y después si eso me pongo a editar El vídeo de mañana Y nada Voy a recoger las cosillas del sillón mío Que me queda un pijama La ropa que tenía antes puesta y tal Nada Voy a recoger eso Me voy a poner un ratito a leer Me voy a hacer un cafecito Con poco café obviamente Porque ya es tarde Pero quiero estrenar pues Mi Mi maquinita nueva Mi espumador de leche Así que voy a ello Lo hice y no está malo Pero sí que es verdad que no me Que no me salió caliente caliente Así que pues no sé Cómo será muy bien Tengo que investigar Mejor ver vídeos Porque las instrucciones Fatales Fatales No sé por qué creía Que era más temprano Pero no Es tardísimo Ya van a ser las 11 Así que en fin Voy a A ducharme ya Porque es bastante tarde Y demás Que quiero leer un ratito Antes de dormir Así que a ver Así que